¡Hola! Bienvenidos mis amores a Grachi nuevamente. Hoy vamos a estar haciendo el trazo base para dama de pantalones, que se lo vengo prometiendo hace rato. Por eso estamos aquí con Cande. Vamos a estar haciendo, tomando las medidas y a su vez lo vamos a ir trazando para aquellas amigas y amigos que me dicen que no saben cómo colocar las medidas. Si bien esto también lo vamos a ver en el canal de cursos, también quiero para todos los amigos que me siguen aquí que vean cómo se va haciendo paso a paso el trazo del pantalón base. A continuación te voy a estar detallando los materiales que necesitamos para realizar este trabajo. Bien, mis amores, como se lo dije en el inicio, vamos a estar haciendo el trazo femenino, o sea, del pantalón base femenino. Si bien ya no habíamos hecho este trazo, pero resulta que cometí el error de mostrar cómo hacer el trazo base del pantalón y a su vez sobre ese trazo hacer la transformación del jean. Entonces noto que hay muchas dificultades todavía para saber cuál es el trazo base del jean y cuál es el trazo base del pantalón de vestir femenino. Entonces decidí hacerlo paso por paso. Hoy vamos a hacer el pantalón base de vestir, del pantalón femenino. Luego vamos a ir haciendo transformaciones. Esto no quiere decir que vamos a dejar en suspenso los de los hombres, ¿eh? Porque quiero ir mostrándoles, ya que estamos haciendo la parte de pantalones, todo el paso a paso de cada uno de los trazos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el trazo masculino, femenino y de chico es exactamente igual, ¿sí? Y cuando hagamos la transformación de jean, van a ver que el trazo masculino al femenino es exactamente igual. La única diferencia, claro está, es que el hombre, por ejemplo, lo que es la parte de la cadera, lo usa más bien suelto, ¿eh? Si bien hoy se están usando los pantalones estilo chupines, estilo tubito en las piernas para los hombres, pero ellos en la parte de la cadera lo suelen usar mucho más amplio que nosotras las mujeres. Y la diferencia también que hay, que en el caso del pantalón hombre, lo hacemos a través de su cadera alta, que es donde ellos utilizan como cintura. Y nosotras las mujeres lo usamos desde la cintura, cadera alta y cadera baja, ¿eh? O sea, tenemos tres tiros las mujeres de los pantalones que se usan. Si bien ya no se está usando mucho el tiro bajo, 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 que era bien acá abajo, que se veía toda la panza, ya ese pantalón realmente no se está usando más. Sí se está usando el tiro medio bajo, que es a la cadera, y el tiro alto, que es a la cintura. Entonces, hoy vamos a ver justamente eso, y en videos posteriores vamos a ir viendo las transformaciones de todos los pantalones, como has visto la transformación del pantalón base de hombre, lo has visto en pinzado. Bueno, hoy vamos a hacer el base de mujer. Vamos a trabajar. Bueno, como ves, yo como no tengo la regla de un metro, ¿qué es lo que hice? Agarré esta tablita, que era de una cuna, un respaldito de una cuna, y como es bien recta, si bien es ancha, es medio incómoda para trabajar, pero como la necesito para hacer líneas rectas nomás, aquí la tengo, que es de un metro. Y por supuesto, nuestra escuadra. ¿Qué vamos a hacer? Primero te voy a explicar. Yo necesito el largo de pantalón, que en el caso de mi hija es de 98, necesito el contorno de cintura alta, necesito el largo de cadera, necesito la cintura y el tino, ¿bien? Estas son las medidas que necesitamos para trazar un pantalón. Si bien, no se me confundan mis amores, estamos con la mujer, pero igual te lo aclaro, si bien al hombre le tomamos como cintura cadera alta, a nosotras las mujeres lo tenemos que hacer cintura, no cadera, cintura, porque es el base. Vuelvo a explicar esto. Este trazo que vamos a hacer hoy es el base de todos los pantalones. Siempre les digo, cuando uno hace una casa, primero necesitas una base, ¿bien? Y después las paredes y todo lo que continúa. Bueno, acá en ropa es exactamente lo mismo, en patronaje lo mismo, necesitamos una base. ¿Cuál es la base? Esta, ¿eh? Del pantalón. Y después vienen todas las transformaciones, el pinzado, el palazo, la calza, los deportivos, todos, todos los que vos quieras vienen a través de esto, ¿bien? Entonces te voy a ir mostrando cómo tomar las medidas, a ver si viene el cande. Aquí está cande. Bueno, la primera medida que tenemos que tomar es la cadera alta, ¿eh? Como siempre se los digo, la cadera alta es por lo más prominente de la cola. A ver si corremos la manito. Por lo más prominente de la cola. En este caso me está dando noventa y tres. Y atención acá que hay muchas confusiones. Como viste me da noventa y tres justo, no apretado, o sea, no ciño, justito. No le pongo ni más ni menos. Noventa y tres. A esto le voy a agregar cuatro centímetros. Cuatro centímetros de flojedad de trazo. No flojedad de prenda, flojedad de trazo. ¿Eh? Como para que si ella quiere el pantalón ajustadito, con este trazo le va a quedar justo. ¿Bien? Si lo querés más amplio, ya en transformaciones vamos a ir viendo cómo ampliar un pantalón. Entonces, es noventa y tres, medida justa, más cuatro centímetros. Si a vos tu cadera justa te da noventa, a eso le agregás cuatro centímetros. Noventa más cuatro. Si te da cien, cien más cuatro. ¿Bien? Eso es lo que se me están trabando mucha gente. ¿Qué hacemos entonces? Con noventa y tres más cuatro me da, en mi caso, noventa y siete. Esos noventa y siete lo vamos a dividir por cuatro para sacar la cuarta. En este caso, me está dando veinticuatro con veinticinco, porque yo ya tomé la medida. Sabemos, veinticuatro con veinticinco sería realmente medio difícil tomarlo aquí con las milésimas, entonces tomamos veinticuatro y medio directamente. Entonces, apoyamos y hacemos veinticuatro y medio. ¿Bien? ¿Qué más hacemos ya? Esta es la cuarta, más el largo de pantalón. En el caso de mi nena es de noventa y ocho. Luego volvemos a poner veinticuatro y medio y luego volvemos a poner los noventa y ocho centímetros que me da el rectángulo para comenzar a trabajar. Bien, ahora, ¿qué medida tengo que sacar antes de todo? El largo de cadera. ¿Cómo sacamos el largo de cadera? Justamente ella tiene acá puesto una calza, que como lo ven ustedes, es tiro alto. ¿Por qué? Porque le llega a mitad del ombligo, quiere decir que justamente ahí es donde ella tiene la cintura. El largo de cadera se toma. Desde la cintura, y calculan ustedes lo más prominente de la cola, ¿eh? Me da veinte centímetros en este caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, vamos simplemente a marcar nuestro largo o nuestro alto de cadera. Veinte centímetros. Lo marcamos de un lado, lo marcamos del otro para que la línea nos quede prolija. Y vamos a hacer nuestra primer línea. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a bajarle cinco centímetros. Y acá vamos a empezar con el tema del tiro. Le vamos a bajar cinco centímetros. Muchos me preguntan por qué tomo esos cinco centímetros. En realidad esos cinco centímetros, perdón, furcios, ya empezamos. Esos cinco centímetros se toman porque es un nivel industrial. O sea, un número industrial. Ya saliendo del trazo de los chicos, que es hasta los 14 años, ¿se acuerdan cuando hicimos el patrón de los chicos? Que en el caso del tiro de los chicos se toma lo mismo de cadera, del cuarto de cadera al largo. Bueno, pasando ya esa edad, se toma cinco centímetros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la medida industrial con la que se hace. En la lógica del por qué no tengo la menor idea. O sea, porque cuando uno pregunta te dice lo mismo. ¿Por qué es la medida industrial? Usted me da que la señora se volvió loca. No, no me volví loca. Te contesto y te respondo, antes de que me lo pregunten, que es una medida industrial para que de ahí comiencen a agrandarse los talles del tiro. Que ahora voy a explicar lo de las seis milésimas. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde la línea de cadera que hicimos, vamos a marcar cinco centímetros. En el caso acá de mi nena... Epa, creo que marqué seis acá, a ver. Sí. Bueno, esto tienen que prestar atención, ¿eh? Porque donde marcamos mal, ya hacemos cualquier cosa. Ahí vamos a marcar los cinco centímetros. Y acá me voy a detener para volver a explicar esto. Aquí ya tendríamos, ya me salgo para afuera. O esa sería el mío del tiro. A ver, mis amores. En el caso, mi nena tiene 15 años, pero su cuerpo parece una chica mucho más grande. Su talla, por lógica, al ser de contextura más grande, parece ser una chica de talla más grande. ¿Sí? Que esta talla que ella tiene sería a partir de los 16, 17 años de una chica. ¿Bien? Por eso es lo que yo les digo, que según la contextura de cada persona, es la talla, mis amores. Ustedes a veces me piden que yo dé tallas. No puedo dar tallas porque no les veo los cuerpos, no estoy tomando medidas para saber la contextura física. Por eso cuando hicimos el patrón de chicos, yo dije, hay chicos que, por ejemplo, a los 15 años son muy chiquititos y pueden tranquilamente hacer el mismo patrón que hicimos con el pantalón que dije que era hasta los 14 años. O chicos de 16 años que son con textura chiquita y también podrían hacerle el mismo trazo para los chicos. En el caso de mi nena, no puedo implementar ese mismo patronaje, si bien ella tiene 15 años, porque vuelvo a repetirte, su contextura física no es de una nena de 14 o 15 años. Es bien grandota, es desarrollada. Entonces tengo que hacer eso. Entonces, aquí vamos con este tema. ¿Qué me quería detener? Por ejemplo, 14, 15, perdón, 15, 16 años, hasta 17, hasta 17, que digamos tenemos un talle de pantalón 38, hasta ese talle bajamos solamente 5 centímetros, 5 centímetros. Por ejemplo, hasta la cadera que tenés 100, se bajan 5 centímetros. Por ejemplo, vos sumás 96 más 4, te das 100. Entonces solamente le vas a bajar, quiero que se entienda esto, solamente le vas a bajar 5 centímetros y de acá vamos a hacer el tiro. Ahora, atención, si tu cadera te da 100 y le agregamos 4, ya estamos yéndonos a 104. ¿Eh? Ya tu cadera pasa a ser 104, hasta la talla 100, 96. Vuelvo a repetir esto y anótenlo. Tu cadera te da 96 justa, más 4 te da 100 clavados. Solamente le agregamos 5 centímetros, solamente le agregamos 5 centímetros, ¿bien? Si tu cadera te da 100 más 4, hacemos 104, ¿ok? Entonces, en 104, a partir de 104, bajamos 6 milésimas y acá vamos. Yo tengo acá, bajé los 5, los 5 se baja siempre. Y para todas las amigas y amigos que me preguntaban, ¿cuál es la milésima? Bueno, vuelvo a explicar esto. Tenemos el centímetro, la raya más grande nos marca el centímetro. Las rayas estas intermedias nos marcan el medio centímetro. Y dentro de esa media y del centímetro tenemos un montón de rayitas chiquititas. Esas son las milésimas. Si yo tengo que bajar 6 milésimas, desde la raya grande hasta la mitad, tengo 5, más una rayita, a ver si ahí se logra entender, más una rayita más, ahí serían 6 milésimas. Desde donde está mi uña acá, hasta acá. Tengo 5 rayitas, más una rayita, son 6 milésimas. Bien, entonces, si vos tuvieses, bajás los 5 centímetros y ya tenés 104, vas a bajar 6 milésimas. Y acá te va a dar tu nuevo tiro, ya no acá, sino acá. De 104 comenzamos a bajar las milésimas. Si a vos te da 108, de esas 6 milésimas le vas a bajar otras 6 milésimas más. Bien, entonces te va a dar un tiro más largo. ¿Se entiende esto? Es decir, a partir de la talla, de la talla, perdón, de la cadera, 104, voy a bajar 6 milésimas. Si yo tengo, por ejemplo, una talla, o ya hice un patrón de 108, que el tiro, porque ustedes fíjense en que acá el tiro, acá tengo los 5, ya sería, al nuevo tiro, 5 con 6 milésimas. Si yo le bajo 6 milésimas más, me va a dar, ya en vez de 5, me va a dar 6, ¿eh? Y si yo tomo todo el tiro, acá me está dando 25. Y si yo le bajo con los 6 centímetros, perdón, con los 6 milésimas, ya me queda 25, 6, ¿eh? Y al mayor que lo voy bajando, para dar el tiro más largo, ya por 3, 27, 28, 28, 2. ¿Se entiende esto? Igual yo voy a hacer un video explicando solamente este tema de las milésimas. Porque sé que es un poquitito el rollo complicado entender, en una clase sola no se entiende. Por eso yo es que a todos aquellos que les gusta el patronaje, es que los invito siempre a que pasen por mi otro canal. Si no, si bien en el otro canal estamos haciendo lo que es el cuerpo, la parte de arriba, el tórax, los corpiños base, pero ya vamos a llegar a los pantalones. Y ahí es donde me voy a dedicar mucho más, porque para eso es el curso, a explicar todo esto. ¿Bien? Pero bueno, como había prometido que esto lo iba a explicar un poquito también acá, es que lo estoy explicando. Pero pasá por el otro canal y vas a ver cuando lleguemos a la parte de los pantalones, no te los pierdas, porque esto que te estoy explicando acá lo vamos a hacer con muchísimo más de detalle y voy a hacer diferentes patrones para que logren entender. Como una cosa es explicarlo así con raya y otra diferente es hacer diferentes trazos, ¿eh? O diferentes patroncitos y ustedes iré entendiendo cuál es la progresión de esas seis milésimas, ¿eh? Pero recordá esto, si tu cadera te da, como en el caso de mi hija, 97 hasta 100, solamente le vas a bajar estos 5 centímetros y nada más. Entonces yo me voy a quedar con esto que bajamos acá para hacer el pantalón de mi hija. Bueno, sigamos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sacar, por supuesto, el tiro. ¿Cómo sacábamos el tiro? Esto es exactamente igual que el trazo hombre, chico, dama, niña. Es exactamente igual. No importa si es gordito, si es flaquito, si es caderón, si no es caderón. No importa. El trazo del tiro se saca exactamente igual para todos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar. Yo en este caso tengo de contorno 24 y medio. ¿Se acuerdan que me daba 24, 25? Pero tomé directamente 24 y medio. Y lo multiplicamos. 24 y medio por 0,15. Que es el 15%. Cuando ustedes escuchen en algún lugar o en una revista o en un libro que les dicen hay que sacarle el 15% al tiro, el 15% es poner un 0 adelante y una coma y es 0,15. Entonces sacamos la cuenta. A mí me está dando en este caso 3, 6 Muchísimos números Entonces que hacemos Directamente tomamos 4 Desde la línea Tomamos 4 Y ahí yo tengo Mi tiro ¿Cómo lo hacemos? Bien redondito Llevamos hasta la línea de cadera Bien Tomo 4 Y bien redondito a la línea de cadera bien que vamos a hacer aquí en la parte de la cintura en la parte de la cintura lo vamos a bajar 2 centímetros bien y vamos a tomar lo que es nuestra cintura en el caso de mi nena tiene 76 76 lo vamos a poner por la mitad recuerden que estamos trabajando con cuartos y si no hacen la división y te va a dar cuanto es y si no es más fácil así, doblas el centímetro como hago yo y acá me está dando 19 vamos a marcar ahí 19 centímetros ahí sería la cintura de mi hija el cuarto de cintura pero que pasa yo tengo que acá también hacer una pinza y acá atención mis amores porque la pinza es de 2 centímetros adelante en el pantalón base estamos hablando del pantalón base de mujer pero yo como los pantalones de hombres necesito que la costura no me quede acá centrarla en el costado y que se vea porque queda feo yo necesito llevarla para atrás ¿cuánto la vamos a llevar para atrás? podemos llevarla 1 centímetro o 2 centímetros lo mayor es 2 centímetros pero hasta 1 centímetro también podemos llevarla para atrás porque se va a notar que va para atrás la pinza perdón la costura entonces si la pinza es de 2 centímetros más 2 centímetros o 1 centímetro que yo tengo que tirar para atrás sería 19 que es la cintura más 2 centímetros que es mi pinza y vamos a suponer que tiremos 2 centímetros para atrás entonces sumamos 19 que es el cuarto de cintura más los 2 centímetros de pinza más los 2 centímetros de costura para atrás si es 1 vamos a tirar 1 yo en este caso lo voy a tomar de 1 lo que yo quiero que de costura me venga para atrás lo voy a hacer de 1 entonces hasta aquí me va a llegar mi cintura ¿cómo hacemos esto? muy simple vamos a trazar desde donde bajamos los 2 centímetros hasta donde decidimos que sea nuestra cintura te vuelvo a repetir estos 2 centímetros que están acá es lo que ahora me va a formar la pinza mía acá y este centímetro de más que tome es para que cuando hagamos la costura la costura se me vaya para atrás tal cual hicimos con los pantalones de hombre ¿bien? bien, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? dar la redondez aquí en la cadera ¿cómo damos la redondez? vamos a llevar desde lo que subimos de cintura hasta la línea de cadera hasta la línea de cadera ¿eh? línea recta de aquí nos vamos a salir medio centímetro para afuera viene en la mitad nos vamos a salir medio centímetro para afuera y ahí si tenés la línea esta curva simplemente le vas a hacer la curvita y si no tenés la línea curva fácil con la línea recta vas a llevarlo desde la cadera pasás por ahí luego lo volvés a llevar a la línea que iniciamos ¿eh? y después simplemente le haces con la mano la formita curva ¿eh? y ya tenés bien ¿qué tenemos que hacer ahora? ya tenemos prácticamente trabajada lo que es la parte de arriba del pantalón ¿aquí qué habíamos puesto? cuatro centímetros ¿eh? el tiro me dio cuatro centímetros estos cuatro centímetros como ves es igual que el hombre ¿eh? estos cuatro centímetros que tomé aquí del tiro lo voy a transportar lo voy a poner en la parte que va la cadera ¿eh? me siguen hasta acá en la parte de la botamanga cuatro centímetros ¿qué voy a hacer con esto? voy a llevarlo en línea recta hasta la cadera de esta forma es decir como les digo siempre hasta que se pierda la línea ¿bien? ¿y qué voy a hacer con esta parte? con esta parte la voy a llevar en línea recta hasta que se me pierda aquí con la botamanga ¿eh? lo voy a hacer con este así ¡eh! y ahí se me perdió ¡claro está! recuerden hacerlo bien prolijito ¿eh? ¿y qué hacemos? ¿por qué le ponemos estos cuatro centímetros acá que también me preguntan? porque si yo no le pusiera esto la pierna es como que se me va para allá o sea si la miramos es como que la pierna se me va para allá y estaría mal trazado el patrón entonces yo te lo estoy mostrando como yo lo sé trazar hay muchísimas formas de trazar un pantalón yo te lo estoy todo simplificando ahora cuando hagamos la parte trasera también voy a explicar que muchos me han preguntado ¿por qué es exactamente igual el trazo del trasero con el delantero? a simple vista sí a simple vista pareciese que es el mismo trazo pero cuando lo confeccionamos o cuando lo cortamos yo te voy a mostrar que no es exactamente igual al contrario la parte trasera siempre es un poquitito más grande que el delantero ahora cuando lo hacemos te voy a mostrar ¿qué me queda por hacer acá? lo que me queda simplemente hacer acá es la pinza ¿dónde va la pinza? la pinza en el caso femenino lo que hacemos es tomar cuánto tengo yo aquí en este caso me está dando 22 hasta donde yo decidí marcar y esto puede ir tanto en el medio o un cachitín uno o dos centímetros corrido para el lado de la cadera ¿qué pasa con las pinzas mis amores? es otro capítulo que pasó yo no se explico las pinzas en los pantalones pueden ir donde uno quiera ¿eh? porque son flotantes las mandamos para un lado para el otro es más si querés no les pones pinza simplemente las pinzas nos indica un corte ¿eh? un corte un ampliamos algo achicamos algo reformamos algo retocamos algo por ejemplo las mujeres que tenemos pancita directamente no le tenemos que poner pinza ¿eh? porque lo que hace es pronunciar más es decir marca en la pinza marca que tenemos panza ¿eh? a no ser que hagamos un pantalón especial para las pancitas ¿eh? que ya voy a explicar también eso ahora mismo voy a explicar si tenemos panza y también me preguntan por qué hace bigote o por qué se abren los bolsillos ahora voy a explicar todo eso va a ser medio larguito este porque es estilo curso esto pero bueno para todas las amigas pero entonces eso quiero que tomen en cuenta que las pinzas que las pinzas son flotantes las ponemos donde queremos desde la mitad del pantalón la ponemos donde queremos ¿eh? claro está tomando en cuenta donde más o menos va a ir ¿eh? entonces yo acá tomo la mitad ¿ves? aquí me quedaría a la mitad entonces yo ahí puedo realizar mi primer pinza pero si quiero la puedo correr un poquitito para el costado el costado de la cadera ¿eh? entonces porque vuelvo a repetir es flotante y ahí trazo mi pinza ¿cuánto voy a hacer de pinza? puede ser a ver yo en este caso dije que voy a hacer de 2 centímetros entonces las pinzas siempre tienen que ser proporcional a lo que estamos haciendo en este caso una pinza de 2 centímetros equivalen aproximadamente a 10 11 centímetros de largo de pinza ¿eh? si queremos una pinza más chiquita o sea más cortita deberíamos hacer una pinza de 1 centímetro ¿eh? bueno yo acá la estoy haciendo un poquito corta pero esto tendría que ser un poquito más largo ahí estaríamos ¿eh? y ahí ya tenés armado lo que sería el pantalón femenino delantero cuando tenemos panza ¿eh? que tenemos un poquito de panza ¿qué vamos a hacer? vamos a sacar un centímetro para afuera y vamos a llevar el recorrido de esta forma es decir es decir vamos a agrandar el tiro un poquito y así como salimos un centímetro así subimos un centímetro ¿eh? y ahí vendría nuestra cintura ¿se entiende? cuando tenemos un poquito de panza porque lo que hacemos es hacer que haga el recorrido por ejemplo esto lo explica siempre Herme si acá se hacen bigotes que muchos me preguntan esas bolsas que se hacen acá si yo doblo donde a mí se me hace ese bigote ven que el trazo automáticamente va para allá ¿eh? que justamente es lo que estamos haciendo hacer que el patrón se vaya un poquitito para allá entonces el tiro cuando le colocamos el cierre los botones o lo que querramos hace inevitablemente un poquitito acompaña lo que es la panza esto los pantalones de vestir lo mismo si hacemos pantalones para embarazadas o pantalones para mujeres que tienen mucha panza que tienen mucho vientre aunque no estén embarazadas pero tienen muchísimo vientre se hace justamente eso se toma cuanto tiene de vientre y hasta 4 centímetros se puede sacar pero recordá que si de acá te salís 4 centímetros también vas a subir 4 centímetros y vas a venir para la cintura ¿eh? lo que nos salimos para allá también lo subimos ya te lo estoy explicando porque estoy haciendo el patrón base pero después vamos a tocar esos temas en otros videos para hacer pantalones para personas embarazadas o que tengan pancita pero ya quería irles explicando ya que tengo muchas amigas que me dicen que le quieren hacer los pantalones a las mamás o para ellas mismas y tienen pancita o se les hace los bigotes bueno si hay bigote es porque queda chico el tiro entonces si queda chico el tiro es decir la parte de acá delantera te aprieta entonces si te aprieta hace los frunces los bigotes ya lo expliqué en muchos videos es los frunces que se hacen aquí en las piernas y quedan felices bueno mis amores ya te expliqué esto ahora voy a recortar el trazo real del pantalón y vamos a hacer el trasero bien aquí como pueden ver yo ya recorté me olvidé de explicarles que hay que marcar es exactamente igual que el hombre que el niño tenemos que marcar la línea de rodilla para marcar la línea de rodilla se toma desde el rectángulo inicial hasta lo que tenemos es decir el largo del pantalón en la mitad la mitad me da el inicio de rodilla y ahí hacemos la línea eso recuerdenlo o sea se marca tres líneas línea de cadera línea de tiro y línea de rodilla que recuerden como lo digo siempre esto es arriba de la rodilla y sería para los que me preguntan sería una excelente medida para una bermuda short porque te da aquí arriba de la rodilla como son las bermudas bueno mis amores aquí yo ya recorté el patrón que es lo que hice con la hoja de abajo hice el rectángulo tal cual lo habíamos hecho antes el cuarto de cadera el largo de pantalón el cuarto de cadera el largo de pantalón que es lo que hice puse mi trazo del delantero y lo que hice fue trazar todo el contorno de la parte de la cadera la pierna lo que va a ser la botamanga el entrepierna hasta donde mis amores como les digo siempre hasta la rodilla nada más que hacemos marcamos la línea donde tenemos la rodilla marcamos la línea del tiro marcamos la línea de la cadera aquí lo mismo hacemos un puntito en el tiro un puntito en la cadera bien y hasta ahí es lo que se parece al tiro perdón al delantero ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? lo primero que vamos a hacer es el tiro ¿por qué? porque es exactamente igual que con todos los otros trazos que hemos hecho ¿qué es lo que hay que hacer ahora? poner tres veces el tiro inicial que nos dio a mí recuerdan era 3,6 6,6 6,6 6,6 6,6 ¿qué hice? tomé directamente 4 un poquitito más grande el tiro como son milésimas y no estamos haciendo ampliaciones que eso ya lo vamos a ver pero eso sí lo vamos a ver en el curso no aquí en Grachi porque eso ya es parte de patronaje industrial en el curso voy a enseñar como este mismo patrón lo podemos llevar a 10 tallambas yo estoy viendo en algunos canales que yo suelo seguir que me gustan como trabajan y dicen que solamente se puede hacer dos talles más no mis amores eso es mentira en patronaje lo que hacemos patronaje se pueden hacer de esta misma talla que esta sería un talle 38 para todo lo que me preguntan por talle este sería un 38 bueno de este 38 yo lo puedo llevar al 60 al talle 60 al 58 al no sé a todos los talles que haya solo que claro voy a necesitar más cantidad de papel porque este chiquito este papel todo así tan angostito no me va a alcanzar para una talla XXXXXXXXXXXXL porque obviamente me va a llevar más tiempo perdón más papel pero desde este talle yo te puedo hacer la progresión Hasta llegar te vuelvo a repetir Al talle más grande del mundo Es más, inventar un talle también si quiero Si no existe un talle Por ejemplo No sé, 200 Bueno, yo te puedo mostrar que llevándolo Desde aquí llegamos a un talle 200 Desde un talle bebé Hacemos Todos los talles que queramos Pero vuelvo a repetirte Para saber cómo se hace eso vas a tener que suscribirte En otro canal, que es donde se hacen los cursos Bueno, me dejo de hablar y vamos con esto Aquí, volvemos Yo había tomado 4 centímetros En este Tiro 4 centímetros Entonces, esos 4 yo o lo sumo ¿Sí? O lo multiplico 4 por 3 3 por 4, 12 El tiro que va a hacer de acá es de 12 centímetros Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscarme el número 12 Aquí en mi centímetro Lo voy a apoyar sobre la línea que tenía O sea, sobre lo que marqué Para saber dónde es el largo Y sobre la base Es decir, sobre el rectángulo Y aquí me voy a marcar Donde me dan los 12 centímetros ¿Eh? Y ahí me hago mi hermosa parecita Como les digo ¿Qué voy a hacer acá? Voy a poner En lo que es la línea De la rodilla Y voy a poner la rodilla Y voy a poner la rodilla Y voy a poner como si fuese que estoy midiendo ¿Eh? Mi tiro delantero Por eso dije que marcaran dónde estaba el tiro delantero Y lo que voy a hacer es simplemente Sin mover esta mano Solo muevo el centímetro ¿Eh? Y hago simplemente esto Hasta donde choca Y acá puede ser Porque hay una O sea, nuestro profe nos enseñaba Que tenía que chocar Primero nos decía que tenía que chocar la puntita Después decía que tenía que chocar esta otra puntita En fin Es algo que nunca entendí Si era chocar esta o chocar esta Pero vuelvo a repetir No hace la diferencia Puedes hacer que choque la primer puntita del centímetro O la segunda puntita del centímetro ¿Eh? Que traspase o que llegue Es indistinto Vamos a hacerlo ahí Que ahí sería mi tiro nuevo trasero ¿Eh? Que como ves al tiro delantero hay una bajada ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos en forma circular Redondito Voy a llevar desde este punto A el punto donde teníamos el tiro delantero Y al punto de la cadera ¿Eh? Para que lo entiendan mejor Te voy a marcar los puntos de cadera Y de tiro Acá tengo la cadera Acá tendría lo que era mi tiro de adelante Y acá tengo lo que es la rodilla ¿Bien? Entonces ahora sí Tengo que llevar desde este punto Tiene que pasar por este punto Y pasar por este punto también Que es el punto de cadera Para esto lo que hacemos es En forma circular Paso por aquí Llego por aquí Y estoy en la cadera Como lo hice con el pantalón de hombre Si no te animás a hacerlo así Lo podés hacer con la escuadra O con la regla Y unir esos puntos ¿Eh? Y después le das un poquito en circular ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Tenemos que llevar ahora Desde el tiro que hicimos Al punto de la rodilla Simplemente lo hacemos de esta forma Y recuerdan El tiro de atrás No es recto Va Con una semicurva ¿Cómo hacemos esa semicurva? Vamos a entrarnos Un centímetro Aquí en la mitad De esta línea Y simplemente Lo llevamos ¿Eh? Y ahí ya tenemos armado Nuestro tiro ¡Apa! Nuestro tiro ¿Eh? Ya tenemos Prácticamente terminado Nuestro pantalón Vamos a la cintura ¿Qué tenemos que hacer en la cintura? En la cintura Vamos a Entrarnos Dos centímetros Y vamos a subir Dos centímetros ¿Si? Y lo que vamos a hacer Es simplemente tirar Desde la línea de la cadera A donde tenemos Los dos centímetros De esta forma Y desde donde subimos Dos centímetros Lo vamos a unir A la cadera Para formar La cintura Y aquí Ya lo tenemos ¿Bien? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Simplemente Hacer la pinza De espalda Vamos a tomar ¿Cuánto tenemos aquí De cintura? Vamos a dividirlo Por la mitad Y aquí En la mitad Tengo Mi tabla En el caso De la mujer Es lo mismo Que la tabla De pollera Se ponen Tres centímetros En la tabla Trasera Puede ser Tres Puede ser Dos Eso Lo van a ver Y marcamos Porque la mujer Nos lleva Este La ¿Cómo es? El bolsillo En el pantalón De atrás Entonces podemos jugar más Con la pinza ¿Ven? Acá estoy haciendo Una pinza De trece centímetros Y ya De esta forma Tenés armado Nuestro pantalón Vamos a hacer El hilo De la tela O el hilo Del pantalón Recuerdan Como se lo había dicho Acá por ejemplo No ponemos Esos cuatro centímetros Porque ya Por lógica Es el mismo Trazo Del delantero Para hacer El trazo Del pantalón Perdón La El hilo Del pantalón Lo que hacemos es Medimos La Botamanga Doblamos A la mitad El centímetro Marcamos Venimos A la rodilla Tomamos El ancho Que tenemos Aquí Doblamos A la mitad También Marcamos Y simplemente Vamos a tirar La línea Recta Esto ya lo hicimos Con los pantalones De hombre También me vieron Cortar El pantalón Y vieron Que queda Perfecto No se nos Había doblado Ninguna Ninguna Pierna Ni nada Y quedó Perfecto Ahí tenemos El hilo Del pantalón Simplemente Ahora lo que hacemos Es recortar Y te voy a explicar También con este pantalón Como le hacemos El hilo Del Delantero Ahora lo recorto Y te muestro El hilo Del delantero Bien Para hacer El tiro Perdón El hilo De la tela Del pantalón Lo que tenemos Que hacer Es doblar Bien Lo que es La parte De la botamanga La rodilla Y llevarlo Para arriba La línea O sea Es decir Que nos quede Marcado En el centro Como ves acá Una línea Esa es El hilo De la tela Como debemos Poner Que ya lo expliqué En la tela Se tomaría Desde ese hilo Hasta donde Está la tela La misma medida Nos tiene que quedar Ven Ahí Tanto De un lado Como del otro Y lo van midiendo Y ahí te da Exactamente Para cortar Y que te queden Las piernas Bien derechitas Recuerden siempre Rotular Como yo hice En este caso Lo que es La parte trasera Y la parte delantera Y de quien es la prenda O de que talle Estamos hablando Esto también La explicación Que hice Con este trazo Es el pantalón Base de dama Que llega A la cintura Es decir El tiro alto Para algunas amigas Que me preguntaban No me acuerdo En este momento El nombre Lo voy a dejar Escrito El nombre Que me decía Grachi ¿Sabés hacer pantalones Tiro alto? Bueno mis amores ¿Cómo no voy a saber Hacer pantalones Tiro alto Si es el base De todos los pantalones? Simplemente Es esto El que llega A la cintura El pantalón Que llega A la mitad Del ombligo Es cintura alta Si uno quisiese Hacer Una reforma Por ejemplo Yo quiero hacer Un pantalón de vestir Pero no lo quiero A cintura alta Lo quiero A cintura baja Lo que hacemos Simplemente Mis amores Aquí está Candela de nuevo Es tomar Perdón Aquí Lo ponemos de costado Voy a tomar Cuanto de cintura Baja Quiero Por ejemplo 5 centímetros Y lo único Que hago Es marcar Aquí 5 centímetros Y lo uno Y con eso Mis amores Ya tengo Hecho El pantalón Cintura O sería Cadera Por ejemplo Como los usan Ahí está Como lo usan Los hombres Lo mismo Hacemos Con el pantalón De la espalda Marco 5 Marco 5 acá Y aquí Ya tengo Mi pantalón Transformado Con la cintura Un poquito Más baja Es decir Que llegue A la cadera Y si lo quiero Más bajo aún Lo quiero Un tiro Lo que se solía Usar Que era Por acá El tiro Lo que hago Simplemente Voy a poner El dedo Hasta donde Quiero el pantalón Voy a bajar 11 centímetros Mis amores Tomo 11 centímetros Que ya este Es el más bajo De todos Que ya vuelvo a repetir Estos pantalones Ya no se usan más Lo mismo aquí Bajo 11 centímetros Lo mismo aquí Y lo que hago Vuelvo a hacer La línea Y me quedaría Más corto Y este lado Va en recto Y me quedaría Más corto Bien Para hacer Un short Simple Que no lleva Pinza Ni nada Tiro alto Lo único que hago Es no saco cintura Lo dejo así Como está Y simplemente Busco El largo De short Que quiero Bermuda Recuerden Que es hasta La rodilla Capri Y largo Y si quisiéramos Hacerlo Este mismo Pantalón De vestir Lo quiero Hacer Achupinado Muy simple Voy a quitar De adentro De la pierna 2 centímetros Voy a sacar De afuera De la pierna 2 centímetros Y lo que hago Esto Yo ya lo había Explicado Es llevar Simplemente A que se encuentre Con el tiro Sin tocar El tiro El tiro No se toca Así Todo lo que sea La pierna Lo podemos Achicar Y de aquí Lo voy a llevar Como siempre Les digo A perder Esta línea Que se va a perder En la parte De la cadera De esta forma Y ahí Ya tenemos El mismo Pantalón Solamente Que lo estamos Achupinando Fíjense En la diferencia Ahí Si lo doblamos Me queda Más finito Y si queremos Un pantalón Pata de elefante Lo único que hacemos Desde La rodilla Darle 2 o 3 centímetros Más Es más o menos Una técnica Que te estoy dando Porque esto Lo vamos a ver En lo que son Reformas O transformaciones De patrones No las quiero marear Pero esto es porque Me hacen muchísimas Preguntas sobre los trazos Y quiero Complacernos a todos Y responderles a todos Pero Quiero que también Entiendan Paso a paso Mis amores Porque yo Si no los mareo Porque yo acá mismo También te puedo hacer Diferentes trazos Y va a pasar Lo mismo Que hicimos Con el otro video Que explique El trazo base Y a su vez Explique el jean Y al final No terminaron Entendiendo Entonces Paso a paso Esto que viste Acá Hoy Es el trazo Base De un pantalón Base De vestir Base Mis amores De aquí Todas las transformaciones Si quería explicar Esto de la cintura Porque Nuestra amiga Nos había pedido O sea Me había preguntado Con picardía Mis amores A ver si sabía Hacer o no Un pantalón Tiro alto Entonces Para ella Que voy a dejar el nombre Si mi amor Sé hacer pantalones Tiro alto Porque es justamente El base de los pantalones Espero haberte Demostrado Que sé hacerlo Bueno mis amores Hasta aquí Ha llegado el video Súper 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 Largo Pero bueno Con todas las explicaciones Espero que ahora Si logres Hacer tu trazo Del pantalón Base Que no te confunda Lo que es el tiro Que no te confunda Lo que es la pierna Y otra cosa Quería mostrar Para las que me preguntan Si el pantalón De la parte de atrás No tiene que ser más grande Bueno Como podés notar El pantalón De la parte de atrás Es más grande ¿Cuánto más grande Es? Tenés 9 centímetros ¿Eh? Más grande Porque cuando esto Lo cosemos Al tiro ¿Eh? Esto va así Mirá como se amplía ¿Eh? Mirá cuánto se amplía El pantalón ¿Eh? ¿Te das cuenta? Entonces El pantalón No es que la parte De la espalda Se hace Las piernas Más ancha Porque si hacemos Las piernas Más ancha Mis amores No nos va A cuadrar No va a encastrar Cuando lo confeccionemos Cada cual Con su librito Y cada cual Lo hace Como lo sepa hacer Yo te estoy mostrando De las formas Que también Me has visto Confeccionarlo Y has visto Que quedan perfectos Y ves el paso a paso No es que te corto El video Y hago otra cosa Y después te termino Mostrando el final Del trabajo Lo ves paso a paso Bueno mis amores Ahora si me dejo De hablar Me voy yendo Espero mis vidas Mis amores Habernos complacido Con este pedido Que me han hecho Muchas amigas Y muchos amigos Que son Fieles seguidores A las cuales Les agradezco Enormemente Ya sabes Si te gustó Pero sobre todo Si te fue útil Manito pararme De lo contrario Manito para abajo Te mando un beso grande Y no me voy Sin antes decirte Lo que te digo siempre Gracias Infinitas gracias Por hacerme el aguante Y estar siempre Del otro lado Porque ya lo sabes Sin vos Yo No soy nada Te mando un beso Y nos vemos En el próximo video Chau chau Te mando un beso Chau CC por Antarctica Films Argentina